CERCA DE TI YO QUIERO ESTAR CERCA DE TI OH MI SEÑOR CUANDO VIVÍA YO SIN TU AMOR QUÉ TRISTE FUE OH QUÉ DOLOR MAS CUANDO SUPE YO DE TI QUE CAMBIARÍAS MI DURO CORAZÓN QUE ME DARÍAS UNA ILUSIÓN RAZÓN DE VIVIR MAS CUANDO SUPE YO DE TI QUE CAMBIARÍAS MI DURO CORAZÓN QUE ME DARÍAS UNA ILUSIÓN RAZÓN DE VIVIR EN PASTOS VERDES ME APACIENTAS NO NECESITO NADA EN LA VIDA TÚ ME ALIMENTAS CON TU FIEL Y TULSE AMOR EN PASTOS VERDES ME APACIENTAS NO NECESITO NADA EN LA VIDA TÚ ME ALIMENTAS CON TU FIEL Y DULSE AMOR PUEDO ALABARTE SOY LIBRE PARA ADORARTE SERVIRTE SERVIRTE ERES MI TODO ERES MI CRISTO Y MI SEÑOR EN PASTOS VERDES ME APACIENTAS NO NECESITO NADA EN LA VIDA TÚ ME ALIMENTAS TÚ ME ALIMENTAS CON TU FIEL Y TULSE AMOR PUEDO ALABARTE SOY LIBRE PARA ADORARTE SERVIRTE ERES MI TODO ERES MI CRISTO Y MI SEÑOR Y MI SEÑOR JESÚS DIJO JESÚS DIJO MI PASO OS DEJO MI PASO OS DOY Y NO LA DOY COMO EL MUNDO LA DA EN ESTE TIEMPO MUCHA GENTE TE HA PERDIDO LA PAZ LA PAZ LA PAZ INTERIOR LA PAZ CON SUS ENEMEJANTES LA PAZ CON DIOS Y ES POR ESO QUE ESTÁN BUSCANDO POR MUCHOS MEDIOS TRATAR DE ENCONTRAR LA PAZ PERO NO TIENES QUE BUSCARLA PERO NO TIENES QUE BUSCARLA LA PAZ YA TE ENCONTRÓ PORQUE ES UN REGALO QUE JESÚS NOS DEJÓ SI EN ESTE MOMENTO TÚ QUIERES RECIBIR LA PAZ SOLAMENTE TIENES QUE ACEPTARLA ESTE CANTO NO TE LO CANTO YO ES UN CANTO QUE TE CANTA DIOS A TI AHÍ EN LA SOLEDAD DE TU CORAZÓN AHÍ EN LA SOLEDAD DE TU CARRO DE TU TRABAJO DE TU CASA EN LA SOLEDAD DE TU DEPRESIÓN DE TU FRACASO DIOS QUIERE DARTE PAZ MI PAZ TE DOY A TI ESA PAZ QUE EL MUNDO NO DA ESA PAZ QUE EL MUNDO NO ENTIENDE ES PARA TI ES PARA TI RECIBELA MI PAZ TE DOY A TI Y OTRA COSA QUE DIOS TE DEJÓ Y QUE SIEMPRE TE VA A SEGUIR Y QUE SIEMPRE ESTARÁ DISPUESTO PARA TI ESO ES SU AMOR ESE AMOR QUE SOBREPASA TODO ENTENDIMIENTO PORQUE TU NO PODRAS ENTENDER COMO ES QUE SIENDO COMO ERES DIOS HA QUERIDO AMARTE A EL NO LE IMPORTÓ NUESTRA SITUACIÓN Y NUESTRA CONDICIÓN A EL LE IMPORTÓ NUESTRA NECESIDAD POR ESO NOS DIO SU AMOR MI AMOR TE DOY A TI ESE AMOR ESE AMOR QUE EL MUNDO NO ENTIENDE ES PARA TI RECÍBELO RECÍBELO MI AMOR TE DO A TI ESE AMOR ESE AMOR ESE AMOR QUE RESPIRAR Y VER EL SOL SIN TI SIN TI NADA ESE AMOR 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 No, no me puedo separar, toda mi vida busca tu mirar, te seguiré Señor porque sin ti Nada soy, nada soy, nada soy, nada soy Si amarte significa entregarse a ti Si amarte significa no volver atrás Si amarte es negarse a sí mismo Quiero amarte y sentir tu excelsa paz Quiero amarte Señor Y sentir la paz excelsa de tu amor Quiero ser instrumento Que tú uses en tu gloria y honor Que tu presencia me inunde Que tu gloria me alumbre el corazón Y que nada se interponga Y estorbe nuestra bella relación Mi vida sin tu amor Solo tristeza fue Jamás amor así En el mundo encontré Mas al venir a ti fue muy distinto Hoy quiero amarte y sentir tu excelsa paz Quiero amarte Señor Y sentir la paz excelsa de tu amor Quiero ser instrumento Que tú uses en tu gloria y honor Que tu presencia me inunde Que tu gloria me alumbre el corazón Y que nada se interponga Y estorbe nuestra bella relación Yo no conocía tu palabra Pero hiciste que llegar a mí Como el sol alumbra en la mañana Mi corazón está de fiesta Y es por ti Señor ilumíname Señor acompáñame Y no me abandones nunca Por favor Señor ilumíname Señor acompáñame Y no me abandones nunca No Hoy camino por un rumbo nuevo Es el rumbo que me lleva a ti Y si alguien me pregunta algo Y si alguien me pregunta algo Les diré que ahora y siempre Viviré por ti Señor ilumíname Señor acompáñame Y no me abandones nunca Por favor Señor ilumíname Señor acompáñame Y no me abandones nunca No Una de las cosas que más le puede al ser humano Es la situación de sentirse solo A pesar de estar rodeado de gente De compañeros De familiares Sentir que Nadie te comprende Nadie te entiende Nadie te apoya Tal vez sentirte rechazado Por toda la gente Incomprendido Más cuando te has equivocado Con todos Y todas las cosas apuntan A que tú eres el culpable La soledad Puede ser como un cáncer Que carcoma tu alma Pero Dios dice en su palabra Yo no te Nunca te dejaré No te desampararé Sino que te sustentaré Con la diestra de mi justicia Jesús prometió estar con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Y esa es la promesa Que hoy puede llenar tu corazón Si te atreves a cantar conmigo Esa promesa será para ti Ahí donde estés Donde te encuentras Solo no estoy Pues te tengo a ti Te tengo a ti En mi corazón Solo no estoy Pues te tengo a ti Te tengo a ti En mi corazón Ya no hay temor Ya no hay temor Ya no hay temor Pues te tengo a ti Señor Aparte de la soledad El temor te puede embargar Y te puede dejar inmóvil Para poder intentar Todo lo que has soñado Y has querido hacer Puede paralizar tu mente Tu corazón Tu espíritu Pero la Biblia dice Que el perfecto amor de Dios Echa fuera el temor Por eso hoy te invito A que cantes conmigo No tengo temor Para que el perfecto amor de Dios Eche fuera el temor de tu vida No tengo temor Pues te tengo a ti Te tengo a ti En mi corazón No tengo temor Pues te tengo a ti Te tengo a ti en mi corazón Y ya no hay temor Y ya no hay dolor Y ya no hay temor Pues te tengo a ti Señor He sido tan solo un soñador Esperando de la vida riquezas He creído que podré alcanzar El amor y la paz Abro puertas Y parece que las vuelvo a cerrar Caminé muy lejos Sin poder nunca avanzar Grité a los vientos Esperando una respuesta a recibir Pero todo cuanto hago Parece tener fin Vuelvo mi rostro Y comienzo a buscar Al Dios que ofreció la paz Aquel que por mí murió Y al gritarle a los vientos Me escucho Por Jesús Un hombre nuevo soy Por Jesús Un hombre nuevo soy Na, na 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 No, 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 no No, 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 no Cada vez que trato de mirar en lo profundo de mi corazón No puedo ya, no puedo encontrar más tristezas ni soledad Y tal vez será que has llenado tanto tú mi vida Que no cabe más la soledad Y tal vez será, oh, 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 oh Y tal vez será Jesús que tu luz me ha llegado Y mis temores alejaste ya Cada vez que trato de mirar en lo profundo de mi corazón No puedo ya, no puedo encontrar más tristezas ni soledad Y tal vez será que has llenado tanto tú mi vida Que no cabe más la soledad Y tal vez será, oh, 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 oh Y tal vez será Jesús que tu luz me ha llegado Y mis temores alejaste ya Y tengo que confiar tan solo en ti, Señor Y la luz que a mí ha llegado por siempre brillará Cuando a tu lado voy me siento feliz Voy seguro pues conmigo estás Y tal vez será que has llenado tanto tú mi vida Que no cabe más la soledad Y tal vez será, oh, 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 oh Y tal vez será Jesús que tu luz me ha llegado Y mis temores alejaste ya Y tengo que confiar tan solo en ti, Señor Y la luz que a mí ha llegado por siempre brillará Cuando a tu lado voy me siento feliz Voy tranquilo pues, conmigo estás ¿Cuántos caminos puedo recorrer y qué veredas yo he encontrado? En el mundo muchos gozarán, pero ninguno es eterno Muchas veces yo he querido ser como las aves de los cielos En las alturas pueden encontrar libertad, paz y sosiego Mas yo encontré lo que es amar, lo que es puro y real Es Jesucristo mi salvador, mi creador, mi bendito redentor Es aquel que yo jamás oí Mas hoy me postro a sus pies Yo le entrego mi corazón Y él me da una vida eterna Yo le amo Y él me ama a mí Es mi Dios y Señor Jesús Es aquel que yo jamás oí Mas hoy me postro a sus pies Yo le entrego mi corazón Yo le entrego mi corazón Y él me da una vida eterna Yo le entrego mi corazón Y él me da una vida eterna Jesús Yo le entrego mi corazón Y él me ama a mí Es mi Dios y Señor Jesús 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 Yo 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 te seguiré Y haré Yo tu voluntad Yo Yo te seguiré Y sé Que tú me guiarás Y tú Tú que en mí estás Serás Serás Quien me guiarás Y cuando En pruebas yo esté Tú me levantarás El reino De los cielos Cada día Más fuerte estará Pero Tu palabra dice Que los valientes Lo arrebatarán Y tú Tú que en mí estás Serás Quien me guiará Y cuando En pruebas yo esté Tú me levantarás Y cuando En pruebas yo esté Tú me levantarás Y cuando En pruebas yo esté En pruebas yo esté Tú me levantarás Tú que en mí estás Serás Quien Quien me guiará Y cuando No No No